Buenas tardes para todos, vamos a dar inicio oficial a nuestro webinar, Masaje Terapéutico Canino en Casa. Vamos a darnos saludos especiales a las personas que se conectan, Abigail, Alejandra, Alexander, Andrea, Aura Cecilia, Camila Gómez, Camilo Villarreal, Carmen Villabona y todas las personas que nos acompañan en este webinar. La especialidad de búsqueda y rescate con canino cazar y el grupo de intervenciones asistidas del Centro Canino de la Cruz Roja Colombiana, seccional con Dinamarca y Bogotá, les da la bienvenida al webinar Masaje Terapéutico Canino en Casa, que el día de hoy cuenta con la participación de María Mercedes Contreras, fisioterapeuta especialista en terapias alternativas, técnica en terapia asistida con animales, formada en atención prehospitalaria canina APH Canino y voluntaria socorrista de la especialidad de cazar de la Cruz Roja Colombiana, seccional con Dinamarca y Bogotá. Asimismo, nos acompaña Mauricio Cortés, él es profesor de yoga y chin fun, educador canino del Centro Canino de la Cruz Roja Colombiana, seccional con Dinamarca y Bogotá. Para dar inicio oficialmente al webinar Masaje Terapéutico Canino en Casa, invitamos a María Mercedes Contreras, que en la tarde de hoy nos hablará sobre el masaje canino terapéutico, cómo ubicar los músculos, los grupos musculares más fuertes y más sensibles a sufrir lesiones o tensiones. ¿Aló? 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 ¿Buenas tardes? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Bien lo dijo Catherine, gracias por la presentación. El día de hoy vamos a compartir junto a mi compañero Mauricio algo que es muy útil para hacerlo en casa con nuestros caninos y también enfocado a los perros que tienen algún tipo de especialidad o de trabajo, llámese de búsqueda y rescate, llámese de terapia, de asistencia, de deportivo, que es el masaje terapéutico canino. El masaje terapéutico canino, bueno, les presento a quien nos va a acompañar hoy, es mi perra, ella se llama Indy, es una perra que estuvo activa en búsqueda y rescate hasta hace no más de un año y en este momento hace parte del cuerpo de perros de atención, de intervención asistida con animales y pues se desempeña en este momento en esa área. Ella es la que nos va a acompañar como paciente y nos permitirá abordar ciertos músculos que se los daré a conocer durante el transcurso de este webinar. Bien, si bien la Cruz Roja como institución humanitaria toda la vida ha buscado el bienestar de nuestros caninos operativos, deportivos, pues nuestros perros son perros de nuestra casa también, a pesar de que son voluntarios, son perros que viven con nosotros y una de las maneras de preservar ese bienestar es a través de una de las modalidades que se utiliza mucho en fisioterapia ancestralmente llamado masaje terapéutico canino, que ahora en fisioterapia se denomina movilización de tejidos blandos. Aquí vemos esta presentación, esta foto que me gusta mucho, para que vean que en la Segunda Guerra Mundial a su mano izquierda verán una foto de un grupo de soldados atendiendo un perro herido en combate, no diferente a lo que hemos hecho en Cruz Roja, independientemente de que seamos o no guías caninos, y es a la derecha un grupo de compañeros del grupo de búsqueda y rescate canino, cazar de Huila, en esa época teníamos grupo en Isnos, no sé si se acuerdan hace mucho tiempo, tuvo la generosidad y el llamado de atender a un canino que se vio afectado por las cenizas. Siendo así, nosotros como especialidad y como parte de la institución y del Centro Canino buscamos siempre el bienestar de nuestros animales. Es por eso que hoy vamos a empezar a ahondar en lo que es el masaje terapéutico canino. Es una foto que me encanta para que vean el perro traslúcido, como esos grupos musculares que ven, desempeñan un rol importante en el movimiento del canino y en su desempeño en el área deportiva e incluso en su bienestar en casa. Es por eso que el perro es una, entre comillas, máquina de trabajo que a veces subestimamos el poder de sus músculos y el poder de su sistema musculoesquelético. Bien, el masaje canino o movilización de tejidos blandos, que es lo como se debe denominar exactamente, hace parte de una de las pilares de intervención en rehabilitación física canina. Es una de las modalidades más usadas de manera convencional en el tratamiento de rehabilitador de un canino. Al igual que la electroterapia, la acuaterapia o hidroterapia, los ejercicios, los estiramientos, el láser, el masaje canino hace parte fundamental de la rehabilitación y el bienestar de nuestros perros. Es por eso como lo denominé desde el comienzo, es una de las modalidades más usadas y más versátiles de las que mejor resultado tienes al ser implementados en casa y fuera de ella, en el ambiente terapéutico. Pero ¿qué es el masaje o la movilización de tejidos blandos? El masaje significa tocar, apretar, frotar, amasar, todo con suavidad. Viene de muchos prefijos del árabe, del griego, del sánscrito, del hebreo, ya denominaban a este tipo de modalidad como un mazo, como un apretar, un frote con un objetivo terapéutico. Si vemos la historia hace más o menos 4.000 años, se viene realizando este tipo de toque, de amasijo, de apretón, de movilización, como le llamamos ahora en la parte terapéutica a los seres humanos y también a los animales, mostrando resultados efectivos en su bienestar. ¿Pero qué es el masaje terapéutico? Técnicamente hablando, el masaje terapéutico es un método que usamos mucho en rehabilitación física para valorar mediante la palpación, aplicando pequeños presiones o toques al cuerpo del animal, transmitido por la presión mecánica que ejerce nuestras manos a las diferentes partes del cuerpo. Cabe anotar que el masaje terapéutico se puede aplicar a las zonas abdominales y muchas zonas, pero el que mejor resultados muestra tener es el que se realiza sobre el tejido muscular, músculo estriado, músculo que genera movimiento mecánico en los animales, especialmente en este punto y en esta charla en el canino. Ahora, otras definiciones que ahondan mucho más de la técnica de tocar y es realmente es una terapia manual que está destinada a generar una serie de reacciones fisiológicas en el animal que son controladas o son fisiológicas, sobre todo en el sistema musculoesquelético. Pero este toque, que generalmente es un toque que genera alivio, produce efectos a otros sistemas que no es solamente el musculoesquelético. Es decir, a través de ese toque podemos generar beneficios multisistémicos en el cuerpo del canino. El principal órgano, por donde empezamos a entender un poquito por qué el masaje terapéutico es tan benéfico en nuestros animales, al igual que lo es en los seres humanos, empezamos por el primer órgano y es el que manipulamos en el primer momento y es la piel. La piel es un órgano receptor que está inundado a la izquierda, ven ustedes, muchos receptores de todo tipo, de frío, de calor, de presión, terminaciones nerviosas, terminaciones de dolor, está enriquecido por una cantidad de receptores que van a llevar información al cerebro y allí van a empezar a generar respuestas ya sea de bienestar o de desagrado. Por eso es importante saber generar este tipo de movilización a través del masaje. A la derecha ustedes ven un corte de lo que es una estructura de la piel. Vemos las capas de la piel, epidermis, subtermis y vemos en la profundidad abajo una cantidad de colores, de rayitas azules, rayitas rojas. Esa es todo la irrigación, la parte vascular que tiene esa piel, al igual que folículos pilosos, tiene glándulas sedáceas, tiene todo el tramado también del sistema linfático. O sea, es decir, la piel es un receptor tan inundado tan inundado de muchos micro órganos que generan una respuesta, una información específica al perro cuando lo tocamos. Por eso, el masaje tiene muchos tipos de presión, muchos tipos de masajes, muchos tipos de modalidades, porque van a generar estímulos a diferentes receptores de la piel. Es por eso que al estimular a través del tacto de la piel diferentes mecanoreceptores, llámense depresión, determinaciones libres, Meitner, Pachini, hay muchas denominaciones de receptores. Podemos, mediante este tipo de manipulación, bloquear impulsos de dolor hacia la médula. O sea, podemos atenuar esos nociceptores y hacer que el cerebro reconozca esto para liberar sustancias que alivian el dolor y generen bienestar. Esto es toda una trama fisiológica y por eso se estudia tanto a rigurosidad lo que es el masaje y sus efectos fisiológicos. El masaje tiene su técnica y hay que saberlo implementar. El otro sistema que se ve también muy, muy beneficiado por el masaje del sistema límbico. ¿Por qué? Porque un masaje bien hecho, bien ejecutado, con todo el conocimiento técnico, con toda la buena intención genera en el perro, en el canino un bienestar enorme que se ve en la forma en que se comporta. Muchas veces nos vamos a etólogos, nos vamos a psiquiatras caninos, a psicólogos, cuando muchas veces el simple hecho de que yo toque un perro, mi compañero, lo amasije como decían hace muchísimos años o le haga movilización de tejidos blandos o le haga un contacto como lo va a decir Mauricio, puede generar un beneficio en su comportamiento también. Si a veces nos hemos olvidado incluso entre nosotros podernos tocar y ahora con la pandemia creo que esto va a quedar relegado por mucho tiempo, hagámoslo con nuestros animales porque el tacto no solamente tiene una información mecánica sino tiene una intención energética. Entonces esto también se tiene que llenar de una intención positiva. El sistema alímico se ve muy bien comprometido con unos efectos magníficos en el comportamiento del animal para atenuar aquellos momentos de hiperactividad, de ansiedad, incluso también de esos comportamientos tan malos que tienen a veces nuestros perros que vamos de una vez al psiquiatra o al etólogo o al psicólogo especialista en comportamiento animal para atenuar ese problema cuando muchas veces el recurso lo tenemos en nuestra casa. Bien, efectos de masaje canino, muchísimos, muchísimos sistémicos, muchísimos los mecánicos que es mover ese músculo que es el que les voy a indicar más adelante con algunos tips, mover ese músculo para generarle un trofismo, una adecuada irrigación, una adecuada oxigenación, aumentar la temperatura muscular. Previo a un ejercicio del canino es indispensable generarle algún tipo de movilización de esas estructuras musculares. Después de hacer ejercicio también hay que generarle ese estímulo para que drene todos esos desechos generados por el ejercicio muscular excesivo que generan acidosis muscular, que es el mal llamado magullamiento que a veces dicen los pacientes, dicen así expresan este dolor muscular después de hacer ejercicio que no es más sino ácido láctico que queda ahí en el músculo atrapado y que no puede drenar por sus propios medios, demora mucho. Entonces por medio del masaje terapeuta con drenaje linfático hace que todos esos detritos, esos resultados del metabolismo muscular por el ejercicio puedan salir, puedan ser eliminados. Además por medio del masaje podemos hacer un drenaje de la linfa. La linfa es el sistema linfático que a veces olvidamos que tenemos los seres humanos. Ellos también tienen un sistema linfático que solamente se activa con la contracción muscular. El sistema linfático no tiene corazón que bombee, no lo tiene. La actividad del sistema linfático depende de la actividad muscular del perro y muchas veces nuestros perros sedentarios en casa quietos tienden a volverse obesos no solo por la quietud, por disminución de la tasa metabólica de la actividad física, sino porque esa linfa se acumula y nos vemos que se inflaman, se matizan y un simple drenaje linfático bien hecho nos puede ayudar a eliminar esas toxinas. Y otras más, promueve la orientación de tejido colágeno en cicatrices y nos ayuda mucho también a, lo más importante, a generar un equilibrio psicofísico, emocional y vinculativo con el dueño del perro. Llámese guía, llámese persona que vive en casa con su mascota, llámese perro de deporte, llámese perro de trabajo. Eso es lo más importante. Entonces, ya vimos que genera efectos en el sistema muscular, en el sistema límbico, en el sistema linfático, pero sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, y al igual que el ser humano, regula el sistema inmunológico. La cascada de eventos que produce un masaje, ustedes no se le llegan a imaginar la cascada de línea blanca que podemos generar en el perro estimular. Hacemos que ese sistema de línea blanca en el sistema inmunológico, fluya mucho más y aumente y mejore la capacidad defensiva del canino. Entonces, no solamente elimina toxinas, regula enzimas, sino que también genera un efecto positivo, aumentando la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Llámese por el efecto mecánico o llámese por el efecto vinculativo energético que puede traer ese masaje. Entonces, hay muchos tipos. No voy a ahondar acá. El tiempo no da para poderles explicar cada uno. Muchos tipos de masaje, ustedes los pueden ver aquí. Se aplican en el humano y se aplican en los caninos también. Deportivo, de relajación, el drenaje linfático, el depletivo, el tipo ciriax, la inducción miofascial, la digitopresión, el energético y el vinculativo, que quizás es el que más me gustaría que ustedes lo tuvieran en cuenta, porque el simple hecho de tocar a mi perro con una energía positiva, saberlo tocar, saberlo palpar a través del masaje, yo puedo detectar incluso irregularidades óseas, dolores, puntos, gatillos que el perro al no poder hablar no le expresa. Entonces, podemos mediante nuestras manos poder palpar y evaluar nuestro perro. El descontracturante que ese sí está enfocado para personas que ya tengan cierta capacitación como fisioterapeutas o veterinarios especializados en fisioterapia. Bueno, pautas para el inicio, para que hagamos la práctica en un momentico. Ojo con esto, es preferible e indispensable que sea manual. Ojo con los vibradores, eso no sirve. Los vibradores no generan relajación muscular, al contrario, generan actividad muscular porque están activando las fibras fásicas musculares. En fisioterapia usamos el vibrador para reducir los músculos, ¿sí? El vibrador no sirve para hacer masajes. Eso es comprobado científicamente y ya les di la razón neurofisiológica por la cual no sirve. Además de espantar al perro, eso no genera ningún tipo de relajación y ningún tipo de acople del perro con el que va a hacer el masaje. Uno, generalmente, yo le muestro el vibrador a mi perro y sale espantado, corriendo, le tiene miedo. Entonces, ahí ya perdimos el año con esto. Preferiblemente manual. Hay que calentar al canino siempre. ¿Cómo? Una serie de ejercicios en casa, unos círculos, unas caminatas, unas trotaditas, una subida y bajada de escaleras. Si yo lo saco al parque y el perro llega cansado, ahí es el momento donde yo debo intervenir en hacer el masaje. Nada de obligar al perro. Jamás debo obligar al perro a que se deje hacer un masaje mío. Lo peor que puedo hacer yo es coger a mi perro y jalarlo y ponerlo ahí en el colchón y obligarlo a que se deje hacer un masaje. Empezamos mal porque ya estamos tensionando al perro. Entonces, dos pautas claves que la deben tener ustedes en cuenta. Y es uno, manual. Dos, debo calentar a mi canino. Y tres, no debo obligarlo. El perro me va a dar la pauta. El perro se para, el perro se queda quieto a su voluntad. Eso es importante que lo tengan en cuenta. No causar dolor, debe ser lento y progresivo. Ajusto mi velocidad, la dirección, el ritmo y la profundidad. La profundidad la dejamos para los profesionales cuando uno manipula tejidos blandos. Puede hacerlo con toda la seguridad que voy a manipular un músculo. Lo voy a desbloquear. Lo hago porque tengo la experticia para hacerlo y conozco la anatomía del canino. Si no, quedémonos en un tema superficial. Posiciones cómodas para el canino. Ahí yo me ajusto al canino. No, el canino se ajusta a mí. Ambiente tranquilo. No lo obliguen, por favor. Y aprovechen las posiciones que va a ofrecer. Ahora que hagamos la práctica, van a ver que mi perro se va a girar. Bueno, si se gira, aprovecho el flanco que ella me ofrece, la posición que ella me da para poder intervenir. Este es el sistema linfático que les hablé. Sobre este sistema linfático, el masaje ejerce un efecto absolutamente efectivo al tener todas esas toxinas. Si ustedes se dan cuenta, hay nódulos. Esos nódulos se llenan de linfa. Se llenan de linfa y se generan mucha obstrucción produciendo linfodemas, edemas, congestión en los miembros inferiores del canino, mucho sobrepeso. Generalmente decimos, es que el perro se engordó y a veces es un exceso de retención de líquidos porque su sistema linfático no está funcionando. A los perros que les han hecho quimioterapia, generalmente se les hace drenaje linfático precisamente por eso. Y esa es nuestra joya de la corona, lo que vamos a hablar ahorita y el sistema muscular. Ustedes ven el trama muscular del perro y para sorpresa a ustedes, no para mi sorpresa, se parece mucho al humano. Es absolutamente idéntico y yo no paro de sorprenderme de comparar esta musculatura con la de nosotros, siendo que la única diferencia es que nosotros estamos en posición pípeda, ellos en posición cuadrúpeda. Esa superficie blanca que ustedes ven en el lomo del perro arriba, entre el número 11 y el número 12, la fascia lumbar. Nosotros también tenemos esa fascia lumbar. Ese número 11 que ustedes ven es un músculo potentísimo que nunca lo tenemos en cuenta, es el dorsal ancho. Y así sucesivamente les puedo decir, esta superficie blanca que ustedes ven arriba en el lomo del perro, entre el 2 y el 12, al cual denominamos fascia lumbar, es supremamente importante manipularla. A ellos también les duele la espalda, a ellos también les da osteoartrosis, tienen ganchos, tienen cala lumbar estrecho. Igual que nosotros, las mismas patologías que tienen los perros las tenemos nosotros, sino que el enfoque de rehabilitación cambia mucho. Aquí vemos esta filmina, esta presentación me gusta mucho porque ustedes ven ahí unas flechitas, ven unos dibujos de color verde, unos de color lila, unas flechas blancas. Básicamente lo que necesito que entiendan acá es que estos músculos que se encuentran dispuestos en el perro, esa flecha es la actividad muscular o la orientación a la que genera el movimiento del músculo. El dorsal ancho es un músculo fuerte, potente, que es el que ustedes ven abajo verde, es un músculo muy comprometido a muchas lesiones y es un músculo que me va a unir el tren anterior con el tren posterior del perro. Los perros también tienen los trapecios, tienen también músculos romboides, tienen también los músculos maceteros. Realmente el trama muscular del perro es muy parecido al de ser humano, pero sí debemos estudiar la anatomía osteomuscular para poderlos manipular y saber a qué vamos a hacer. Y aquí lo vemos en una presentación tridimensional hecha en computador. Ustedes ven ahí el trama muscular. Nosotros recomendamos en casa solamente hacer un masaje superficial en donde se puedan tocar músculos superficiales de una manera muy sutil. No terapéutica, pues bien el título de este webinar es terapéutico. Terapéutico se deja más enfocado al profesional de la salud o de la rehabilitación. Pero quiero que tengan en cuenta que ahí tenemos un músculo que es el A, por ejemplo, no sé si ven mi cursor. Ese es un trapecio, trapecio igual que el nuestro. Vemos aquí un dorsal romboides, vemos aquí un dorsal ancho, un lactisimos dorsi. Vemos unos músculos glúteos, vemos unos músculos que van a dar la tracción del tren posterior, que son unos músculos gracilis. Y vemos que las patas de los perros y las manos están llenas de tendones. Ahí no vamos a hacer masaje, vamos a hacer otro tipo de manipulación. También el masaje se hace más en el vientre muscular, en el músculo magro. Y bien, estos son los músculos que vamos a aprender a tocar hoy un poquito. Vemos al lado izquierdo un músculo que me gusta mucho y que lo olvidamos es el frontal. Un músculo que es digno de manipular mucho. A la derecha vemos un macetero para los que trabajamos con perros de trabajo cuando muerden el budán. Lo luchan, lo pelean, lo jalan. Este músculo se ve muy comprometido porque se hipertrofia mucho, apunta mucho de volumen por la fuerza que ejerce. La mordida del perro es muy fuerte. Este músculo hay que desengatillarlo mucho porque genera problemas de bruxismo también en los perros. Los perros bruxan también y gastan mucho las superficies dentales. Y para liberar un poco de este bruxismo, sobre todo que los perros que son de trabajo, deportivo, que muerden y que juegan mucho. Esta contracción muscular genera desgaste dentario muy precoz. Entonces, este músculo hay que saberlo liberar muy bien. Por eso digo que esta herramienta es muy útil no solo para los perros que vienen en casa, sino para los perros de trabajo también. Bien, tenemos aquí a la izquierda el dorsal rhomboides. Este músculo mantiene la cabeza erguida y me hace rotaciones. A la derecha vemos el músculo preferido mío, el latisimus dorsi, el dorsal ancho. Lo vamos a aprender a tocar. Es un músculo que une el tren anterior con el tren posterior. Si ustedes han visto la mecánica del perro cuando corre, ese es el músculo que más trabaja cuando el perro corre. Porque hace aproximación del tren anterior con el tren posterior. Miren su origen e inserción. Es un músculo absolutamente potente que se debe estirar. Este lo estiramos cuando jalamos al perro de las patas hacia atrás y lo jalamos que se ve un poco, un poco tortuoso. Dicen, ay, lo están maltratando. Es una forma de estirar ese músculo. Los perros también se deben hacer estiramientos, pero para ello hay que saber un poquito de anatomía biomecánica para poderlo hacer. Vemos al lado izquierdo, ustedes ven el músculo que me encanta a mí también, que es el trapecio. Es un músculo que tenemos que aprender a manipular en el perro fuerte, que también se tensiona mucho en los perros de trabajo. Se vuelve ese músculo grande fuerte, sobre todo cuando son perros que juegan mucho o perros que jalan, mudan, perros que luchan, perros que están acondicionados. Es un músculo muy importante y hay que saberlo palpar. Este músculo que ustedes ven al lado izquierdo son músculos oblicuos. Este músculo abdominal también hay que saberlo manipular mucho. Contiene la vísera, contiene órganos vitales del perro. Se adosa la reja costal. Es un músculo que también actúa durante la respiración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay que saber un poquito de la acción muscular para entender por qué se lesiona. A la derecha vemos el lumbar iliocostal, digno también de palpar y manipular porque a los perros, cuando están gerontes sobre todo, sufren de canal lumbar estrecho, sufren de hernias. Incluso los perros deportivos se hernian también, tienen lumbar que es mecánica. Entonces, estos músculos se engatillan mucho. Entonces, hay que saberlos manipular para liberarlos también. Vuelvo y digo, el masaje terapéutico no es un tratamiento. Es una modalidad que usamos mucho en fisioterapia, en humanos y en fisioterapia veterinaria. Este músculo me encanta, el del lado izquierdo y para terminar ya, es el músculo transverso abdominal. Este es el cinturón fisiológico del perro. Es el cinturón fisiológico nuestro también. Es un músculo supremamente importante porque estabiliza la zona lumbar. La estabiliza porque tiene una inserción en la reja costal fuerte. Y es como el que me hace que el perro mantenga toda su parte visceral y urinaria bien mantenida y bien adosada. Es un músculo muy importante también para palpar. Y a la derecha, este músculo que es el músculo flexor de la rodilla del perro, es el gracilis. Es uno de los importantes. Tome estos porque son los que quiero que aprendamos a medio, pues digamos que a medio tocar, a entender un poquito, a tocarlos. Vuelvo y digo, en un webinar es imposible enseñar todo esto. Todo esto necesita de entrenamiento, necesita de capacitación, necesita de palpación. Los perros todos son de diferentes razas y ubicarlos va a cambiar mucho. No es igual ubicar un músculo en un chihuahua o en un pincher o ubicarlo en un golden retriever o en un perro que es más, o un pastor malinesco. Son perros más musculados, de un fenómeno un poco más atlético. Son puntos gatillos. Los perros generalmente me dan idea de qué puede sufrir el perro. Podemos ver aquí en la parte superior del lomo del perro un punto gatillo clave que es cuando sufre mucho de problemas degenerativos de disco. Aquí en este punto en la cadera también, este dice HP, ese es hip, perdón, hip displasia, es displasia cadera, el punto gatillo es este. Hay que saber palpar esos músculos para poder liberar esa articulación dolorosa. Y hay muchas maniobras, entonces cuando hacemos masaje usamos muchos movimientos de nuestras manos, ¿sí? Tienen denominación técnica, pero para efectos de uso en casa vamos a hacer el stroking, que es el deslizamiento de las manos. Vamos a hacer rollitos, que es el pretisage, que es para hacer como despegar las facias, que es una técnica que se da mucho en fisioterapia. Y vamos a usar el kneading, que es un movimiento que es de todos los cuatro dedos de nuestra mano van dirigidos hacia el pulgar. Son los tres movimientos que podemos usar en casa sin tener miedo que vamos a lesionar al canino. Básicamente podemos valernos ya para finalizar de otras cositas, si no tenemos la confianza de manipular, que pues obviamente vuelvo y les digo, esto es un tema de aprendizaje, de capacitarse, de hacer cursos. Ojalá sean veterinarios, ojalá sean fisioterapeutas, ojalá sean personas que tengan estructura un poco la anatomía del perro para no enredarse. Con bolitas, con punticas, con cepillos como los que vemos, con guante también son. Estos guantes con estas punticas de plástico estimulan mucho el sistema linfático. El sistema linfático drena mucho con esto, ayuda mucho a drenar con este tipo de implementos, porque son movimientos que generan, o sea, son arrastres que se hacen superficialmente con este tipo de guante, que las, digamos, los dientes no son tan largos, son muy cortos, y uno peina al perro, pero al peinar el perro sí generas un poco de drenaje linfático. Drenaje linfático también hay que saberlo hacer, porque hay que saber la anatomía, el tramado del sistema linfático para poder drenar a los ductos la linfa, ¿no? Entonces, digamos que la idea es que ustedes en casa sepan hacer algunos toques suaves, sutiles, para poder entender, para poder generar en el perro un poco de beneficio. Bueno, esta es la parte técnica, por decirlo, la parte de la fisioterapia, entonces voy a quitar un poquito, voy a suspender aquí, mientras que acomodo el computador para la práctica de cinco minutos, entonces, Caterin nos da ahorita el cambio de pantalla. Gracias. 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 ¿Me ves, Caterin? ¿Me escuchan? Si me escuchan, por favor, ¿me avisas, Caterin? Listo, empezamos. Ok, bien. Bien, una de las tips que debemos tener en cuenta cuando vamos a empezar a trabajar con nuestro canino en casa, yo se los dije, es que el perro debe tener una actividad física previa para que se pueda acomodar y pueda entrar un poco más dispuesto, ¿no? Como cansado, decirlo así. Yo voy a mostrar cómo lo hago con mi perro actualmente, prácticamente. Le hago unos ejercicios en casa muy sencillos. Podemos, Indi, vamos a hacer giros, bien, vamos a introtar. Eso, introta, bien, aquí. Vamos a seguir, podemos ponerla a saltar, échate, párate, salta, échate, párate. Aquí, muy bien. Bien, hacemos unos giros. Bien, bien, gira, 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 gira. Yo lo recomiendo que les enseñen a saltar a los perros en la casa porque muchas veces se pueden resbalar, ¿no? Bien, una vez terminamos con la actividad física, ella nos puede ofrecer una posición como esta que es muy buena, realmente. Puedo valerme de mis manos, vamos a palpar el frontal que está precisamente aquí en el cráneo. Es un músculo que podemos manipular con un deslizamiento de la mano, ¿sí? Puedo hacer el segundo movimiento que les expliqué que es los cuatro dedos hacia el pulgar, que es esto, así, ¿sí? Todos hacia el perro. Lo voy a mostrar acá. Esto, esto, esto. Y puedo hacer rollitos, que es esto. Entonces, los tres movimientos básicos, sencillos en casa son deslizamiento, tos hacia el pulgar y rollito. Son tres movimientos fáciles. Los maceteros, acá, son músculos muy fuertes, los aprendemos a tocar. Deslizamiento superficial no puede ser completo porque es un músculo muy pequeño. Sencillamente le hago deslizamiento con mis pulperos en círculo, suave, sutil, no tiene que ser fuerte. Esto lo relaja mucho. De igual manera, pasamos al frontal y hacemos lo mismo. Hacemos deslizamiento superficial, todos hacia el pulgar, ¿sí ven? Y rollito. Esto. Yo puedo hacer rollitos sobre toda la superficie dorsal del perro. Esto les gusta mucho. Es hacer como enrollar. Miren, aquí tiene pegadito, eso es adherencia de las fases. Acá, 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 acá. Ella está acomodando, se acomoda supremamente bien. Seguimos con el dorsal ancho. Es un músculo que va acá, en esta zona. Viene desde casi doble el codo, desde acá, hacia allá. María Mercedes, estamos teniendo problemas con la cámara, entonces, porfa, la puedes volver a activar para que las personas nos puedan ver. ¿Listo? ¿Me ves? ¿Sí me ves? ¿Ya me ves? Hay unas personas que te están viendo y otras que no. Esperamos a que me digan cuándo sigo. Sí, porfa. Yo te escucho perfecto. ¿Me ven? Unos te ven y otros no te ven. Igual les recortamos a las personas que nos están viendo en este momento que el webinar quedará subido en nuestras redes sociales para que lo puedan reconsultar otra vez. ¿Listo? Ok. Tú me dirás, ¿sigo? Iniciemos otra vez. ¿La actividad práctica? Sí, porfa. Bien. Lo que había recomendado es que el perro para que tenga mayor disposición para hacer el masaje debe realizar una actividad física de tal manera que él llegue a casa cansado y dispuesto a recibir este beneficio. Lo segundo es no obligar al perro, no someterlo y lo tercero es que no utilicen vibradores y nada que le genera al perro pánico. Tres movimientos básicos que vamos a realizar en casa y son, se los muestro con mi mano. Deslizamiento superficial, la mano totalmente acoplada a la superficie del perro, rollito y nidin que es todos los deditos, los cuatro dedos de la mano hacia el pulver. Empezamos por los maceteros. Los maceteros se encuentran ubicados en esta zona, no creo que lo noten bien, pero se palpan dos bolitas grandes. Yo aquí no puedo hacer ninguno de los tres movimientos anteriores porque son músculos muy pequeños. Sencillamente con mis pulpejos hago movimientos circulares. Esto es muy, muy relajante para el perro. ¿Cuántos de los que ustedes consideren? El perro te va a mostrar si le gusta o no. Generalmente se empiezan a dormir. Luego paso al frontal. El frontal lo vamos a hacer con deslizamiento suave. Luego puedo hacer nidin, que es esto. Todos los cuatro dedos hacia el pulgar y le puedo hacer un rollito suave. Miren, un rollito suave. Luego vamos a los músculos que se encuentran ubicados en trapecio. Esto, en el cuello, que son músculos que se tensionan mucho. Con mis dos manos, deslizamiento superficial a los lados. Puedo ir en una dirección y devolverme, no pasa nada. Luego de esto hago el nidin bilateral, que son todos mis cuatro dedos hacia el pulgar. Así. Esto es algo demostrativo. Realmente en persona se aprecia mucho mejor. Luego puedo hacer rollitos. Rollitos. Ambos lados del cuello. Rollitos. ¿Sí? Vamos al dorsal ancho, que es el músculo que a mí me encanta, como les digo. Este músculo trabaja haciendo esto. Miren. Aquí trabaja principalmente el sinergista, es el dorsal ancho. Hay otros que son... Perdón, el agonista es el dorsal ancho. Hay otros sinergistas que ayudan a acoplar el movimiento completo. Entonces, el dorsal ancho lo ubico doblando el codo del perro acá. Y hago como un abanico así. Más o menos es el dorsal ancho. Acá. Hago lo mismo. Deslizamiento superficial. A favor. O lo hago así. En doble sentido. Suave. 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 Luego hago nidin. Aquí. Miren. Siempre en dirección a las fibras musculares. ¿Qué saben? Ubicar los músculos anatómicamente. Aquí se siente. Y luego le puedo hacer rollito, 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 rollito. Miren. Esto. Ustedes van a ver la cara de la perra. De ella está totalmente relajada. Bien. Y esto mismo lo hago al otro lado. Pero no la voy a mover. La dejo ahí. Porque a ella le gusta. Ella se quiere quedar ahí. Vamos al gracilis, que es un músculo muy, muy bueno también para manipular, para manejar. Pues aquí, como es un músculo más largo, voluminoso, largo y delgado, lo hago con mis dos manos acá. ¿Sí? Hago el mismo nidin, pero lo hago palpando todo el músculo. Esto. ¿Sí? Le puedo hacer rollito aquí en la cadera. Y puedo hacer nidin. Y para finalizar, algo que me encanta, que ojalá lo hagan con sus perros, y es el masaje en toda la superficie dorsal del perro. Bueno, ya se acostó. Mauricio, de pronto, lo explica ahorita. Y es irme desde el frontal, por todo el dorso del perro, hasta la cola, con los tres movimientos que les acabé de explicar. Vamos a ver si ya lo logré. ¿Cuál es? No, no lo logré. Ya se está ubicada en ese punto. Ahora, ¿sí se le puede hacer otro tipo de masaje de afletivo? Sí, hay un masaje que es para drenar el training, las paticas y las manos, cuando están muy cargadas, y es apretarlas así, hacerles esto. Siempre de la puntica hacia arriba, no de aquí para allá, sino de la puntica para arriba. Entonces, cojo mi mano y hago esto, como si estuviera apretando suavemente, y las subo hasta acá. Esto les encanta, les relaja mucho las paticas. Esta zona es muy importante, pero la voy a explicar Mauricio más adelante. Lo hago con cada patica así. Acá también, bueno, por el tiempo me toca ir un poco más rápido para que Mauricio pueda explicar. Bien, básicamente esos son unos tips muy rápidos, pero quiero que vean cómo quedó la perra. Ellos generalmente quedan dormidos y piden más, a veces piden más. Entonces, tengan en cuenta, masaje no es tocar el perro, no es hacerle así, hágansele un masaje. No, eso no es un masaje, eso es un toque. El masaje tiene una connotación anatómica y fisiológica que hay que conocerla y hay que hacerlo con responsabilidad. Pero sí podemos hacer estos frotes, estos contactos superficiales de músculos grandes que le generan al perro mucho alivio. Igual que las orejas, las orejas son súper sensibles, pero esto es otro tipo de masaje. No es un masaje muscular, sino de otro tipo. El que yo les estoy explicando es un masaje netamente muscular para efectos sobre el trofismo y el desempeño locomotor del perro. Bueno, eso es todo, entonces los dejo con Mauricio que les va a hablar de otro tipo de masaje que también es muy útil tenerlo en casa. Muchas gracias. Ahora invitamos a Mauricio Cortés que nos acompaña esta tarde y nos va a hablar sobre el masaje canino desde los chakras para mejorar la afluencia energética en nuestros animales de compañía. ¿Estamos? ¡Wow! Estamos acá. Compartir mi cámara web. ¡Listo! Estamos. Buenas noches. Entonces, estamos en contacto. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? hay sonido y te estamos escuchando perfecto, bueno muchísimas muchísimas gracias María Mercedes que presentación tan bonita, tan interesante tan, tan, tan necesario, tan necesaria entonces yo voy a listar acá mi presentación listo listo aquí están perfecto, entonces dándole continuidad al tema de la charla vamos a comenzar vamos a comenzar averiguando, entendiendo que es energía sutil María Mercedes dijo algo muy interesante acerca de la piel acerca de la piel de los caninos y si, como es arriba es abajo, entonces nosotros podemos concluir que sobre toda la piel de los perros se encuentra también todo el mapa celeste del cielo hay una correspondencia de lo que existe en el firmamento en el manto celeste a lo que sucede también en la piel del perro por eso el masaje que trabaja desde el punto de vista sutil y energético es tan pertinente y es tan antiguo tan antiguo mismo como la historia de la medicina y como la historia de la civilización bueno, ¿qué es energía sutil? realmente nosotros entendemos realmente nosotros entendemos que energía sutil es prácticamente lo que nos forma a nosotros de lo que estamos constituidos pueden tener mucha referencia a los que les interese profundamente este tema pueden comenzar leyendo el I Ching de la tradición de la tradición china ahí tienen un muy buen referente uy, muy buen referente entonces la energía sutil es todo aquello de lo que nos conforma de lo que estamos hechos ¿dónde se encuentra la energía sutil en el perro? ¿dónde exactamente? así como en el perro existen 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 venas arterias capilares también existen lo que nosotros conocemos como vías de luz por esas vías de luz del perro por esos vasos es donde circula la energía sutil y esas vías sutiles van directamente a alimentar órganos más adelante vamos a ver exactamente algunas de sus vías principales y como también decía María Mercedes tienen una simetría muy parecida a las que existen en el en el ser humano entonces entonces ¿por dónde vamos a comenzar? ¿por dónde vamos a comenzar? lo primero que tenemos que hacer para trabajar este tipo de masaje es estar nosotros mismos en la actitud estar muy 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 centrados entonces veamos hay que ser muy paciente primero te sentarás un poco lejos de mí así en la hierba yo te miraré de reojo y tú no dirás nada el lenguaje es una fuente de malentendidos pero cada día te podrás sentar un poco más cerca primer paso vamos a generar en nosotros un estado de calma eso lo vamos a hacer a través de nuestra respiración notarán ustedes quienes conviven muy cerca con perros que cuando nosotros estamos no estamos respirando bien no tenemos la postura correcta no estados no estamos en el estado mental adecuado pues el perro inmediatamente va a reflejar ese estado de ánimo entonces primer tip van a comenzar ustedes mismos a respirar a partir de este momento pueden hacer esta práctica conmigo lo que es donde quiera que estén en este momento simplemente se van a concentrar en cómo entra y sale el aire por su nariz por la punta de la nariz hagamos esta charla de una vez con ejercicios prácticos entonces mantengan los ojos abiertos y inhale profundo y comience a exhalar la atención a la punta de la nariz permite que el aire entre y pase libremente y que sobre todo tú seas consciente de cómo es ese tránsito de aire cuando nosotros somos conscientes de la energía de la respiración podemos comenzar a acercarnos a esto que es energía sutil es la respiración nuestro primer contacto con esta energía con esta energía sutil ¿listo? ok aquí les puedo mostrar una imagen que más adelante vamos a trabajar de cuál es una de las vías principales de trabajo por donde nos vamos a ir por donde nos vamos a ir hoy por donde nos vamos a ir hoy listo ahondando un poco en lo que sería nuestra preparación previa para el masaje vamos a leer lo que dice uno de los grandes libros de la tradición de donde vienen todas estas tradiciones de trabajo entonces decimos que cuando el yogui logra establecerse en la virtud de la no violencia entonces todos los seres de la creación se acercan con benevolencia y amor se acercan con benevolencia y amor entonces en pocas palabras si queremos transmitir bienestar si queremos transmitir seguridad si queremos generar un cambio positivo en la conducta y en el cuerpo de nuestro perro pues los primeros que tenemos que ser los primeros que tenemos que estar bien y en actitud pues somos nosotros mismos somos nosotros mismos ¿listo? somos nosotros mismos entonces por eso es tan importante que otro gran pilar de este masaje sea el amor propio sea el amor propio si nosotros nos cuidamos si nosotros somos conscientes de nosotros de nuestra salud de nuestro bienestar de nuestra respiración de nuestra propia salud entonces lo vamos a lograr lo vamos a lograr normalmente la energía sutil se modifica se mueve en el cuerpo a través de los elementos en esta imagen podemos observar los cinco elementos con los cuales a través con los que trabajamos a través del chi kung entonces este es el ciclo de alimentación y de control de los elementos entonces decimos que el agua genera la madera que la madera nutre el fuego que del fuego se nutre y sale la tierra y que de la tierra se alimenta el metal se alimenta el metal y asimismo estos elementos se equilibran entre sí por ejemplo aquí podemos ver como una flecha del fuego no señala el metal diciendo que el fuego es el que equilibra esto estos elementos tienen una correspondencia en los órganos y en las vísceras de los perros en los órganos y en las vísceras de los animales de los animales entonces cuando hablamos de vías de luz estamos hablando de algo que es tangible que se puede ver nosotros no vemos las vías de luz como tal pero si nos damos cuenta si tenemos los órganos si tenemos digamos en la madera podemos encontrar el hígado entonces entendiendo por dónde va la vía de luz o el meridiano de la madera podemos podemos trabajar sobre este órgano y sobre sus propiedades también para este tipo de masaje tenemos que tener en cuenta las horas ya que los elementos y los órganos tienen una hora de trabajo en particular por ejemplo a esta hora justo a esta hora caería muy bien un masaje sobre el agua sobre el elemento agua dentro de nuestros animales que lo regiría precisamente lo que sería la vejiga y el riñón entonces por ejemplo acá me adelanto un poco en la presentación me adelanto un poco por acá en la pata del perro tenemos la entrada del meridiano de el riñón detrás de esto hay mucha información detrás de esto hay mucho conocimiento pero vamos a remitirnos y vamos a hacer énfasis sobre todo en lo que necesitamos en lo que necesitamos nosotros listo entonces si me regalan cámara listo perfecto a ver un poquitín de cámara chan 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 listo ya volvemos a las ya volvemos a las diapositivas bueno vamos a hablar un poco también del beneficio interespecie interespecie de este tipo de masaje tenemos que tener en cuenta que si nosotros hacemos una intervención y un masaje a un canino pues entonces lo primero que tenemos que pensar es en el bienestar el bienestar de ellos porque el canino necesita un masaje porque ellos deberían porque deberían ser masajeados entonces la primera cosa es que nos damos cuenta que en su entorno natural los animales tienen una conducta social de acicalamiento por medio de la cual ellos afianzan sus relaciones cierto entonces esa conducta de acicalamiento esa conducta de aproximación de contacto entonces va a ser la base va a ser por donde nos vamos a guiar nosotros entonces tengamos en cuenta que los que tenemos que acceder al estado energético del perro somos nosotros no es el perro que se tiene que poner a nuestro nivel somos nosotros los que estamos pidiendo permiso y nos comenzamos a vincular entonces nosotros a través de nuestra respiración nuestra postura nuestra tranquilidad vamos a acceder vamos a acceder entonces cuando nosotros estamos tranquilos cuando nuestra respiración está estable podemos comenzar en este momento porque la temperatura ha bajado yo también tengo acá puesta una bufanda una bufanda me ayuda a mantener el cuello calientito antes de comenzar previamente verificando nuestra postura y nuestras y nuestra respiración tenemos en cuenta que nuestro cuerpo también está caliente la profe María Mercedes nos hablaba acerca de que el perro tiene que estar caliente nosotros también nunca vamos a tocar el perro si tenemos las manos contaminadas si tenemos frío si nosotros mismos estamos estamos adoloridos se van a dar cuenta que es el perro el que va a pedir ese contacto va a pedir ese contacto normalmente ustedes también habrán podido notar yo sé que habrán podido notar que cuando un perro siente algún tipo de dolor ellos mismos son los que piden ese contacto se van acercando poco a poco incluso muchos hemos podido notar como el perro nos muestra cuando cuando les duele cuando les duele algo vale entonces entonces teniendo en cuenta nosotros somos los que nos comenzamos a acercar al perro de a poquitos poco a poco vamos accediendo en su zona de aproximación en su zona íntima en su zona segura para eso tenemos que entrar en la postura adecuada y en la actitud en la actitud adecuada recordemos lo que decían los yogas otras de patán recordemos lo que decían los yogas otras de patán que si nosotros estamos conectados en una actitud de no violencia entonces todas las criaturas todos los seres de la creación van a perseguir eso y nos van a permitir esa aproximación y sobre todo ellos se van a acercar hacia nosotros van a corresponder va a haber una conexión entonces recuerden que el masaje este tipo de masaje comienza por nosotros mismos por eso es importante que ustedes futuros masajistas interesados en este trabajo pues tomen decisiones acerca de su salud energética ustedes mismos tienen que tomar decisiones ¿qué es tomar una decisión? ¿este alimento me conviene? ¿qué efecto va a producir esto? nosotros los que trabajamos en masaje notamos mucho la diferencia de cuánto es aplicar un masaje a un canino cuando consumimos azúcar y cuando no cuando no nosotros notamos nosotros notamos la diferencia y sobre ese tipo de sensibilidad es que vamos a comenzar a tomar a tomar decisiones tengan en cuenta que más allá de masajear al perro no tiene que convertirse en algo así como una caricia tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros tocamos a los perros en un momento donde están digamos alterados y se están moviendo mucho estaríamos reforzando su conducta por eso esperamos a que el perro estén tranquilos si recuerdan la pantalla al comienzo de la charla magia estaba durmiendo ahorita tomo otro lugar les voy a mostrar donde está ahora donde está ahora encontró otro lugar otro lugar y hacia allá es donde yo me voy a dirigir duró más o menos casi 40 minutos en este target en este target aquí estaba acostada y ahora vean donde está ahora entonces soy yo el que va a ir hasta allá no la voy a mover ella misma me está ofreciendo eso entonces hasta allá voy a ir si quiero tener aproximación aproximación con ella listo entonces algunos tips para utilizar las manos habíamos dicho que las manos son calientes vamos a mantener siempre las manos calientes vamos a hacer este ejercicio con mucha mucha fuerza froten fuerte 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 escuchen como suena y vamos a hacer una prueba esto tiene que estar muy muy caliente si por alguna razón tú no puedes producir calor con tus manos tienes que mirar qué decisiones de alimentación tienes que replantearte un poco cómo está tu actitud tu energía entonces tocas sería acá este calor este frota de manos tiene que ya producir por encima de la ropa incluso puedes tienes que sentir calor esto es lo primero aprender a concentrar calor con tu propio cuerpo aprender a tener tú mismo tu propio calor esto es lo primero segundo cómo vamos a utilizar las manos para este tipo de masaje como por el cuerpo van vías de luz que con el tiempo estoy muy seguro que nosotros vamos a profundizar sobre este tema entonces no vamos a tener las manos calientes así comprometiendo la salud de nuestras muñecas tampoco las vamos a tener caídas vamos a mantener línea de huesos línea de huesos entonces yo hago esto trabajo acá me permiten yo me giro un poco trabajamos acá ni acá ni acá de esta forma separamos separamos los dedos hacemos una especie de garrita sin que esté tensa sin que esté tensa ¿por qué? porque ahorita vamos a mirar en otra imagen nosotros estas vías de luz estos meridianos por donde viaja la energía de los órganos entran y salen muchos de ellos por esta zona de las uñas por las bases de sus uñas entonces aquí por ejemplo tienen el pulmón por acá tienen el intestino grueso entonces por eso abrimos acá y frotamos y que esto tenga calor esta es la actitud de las manos no pueden estar pesadas tienen que tener en cuenta por supuesto por supuesto no todos los perros son iguales hay unos que van a necesitar más presión otros menos presión lo más bonito de esto es que muchas veces ni siquiera tienes que tocar si el calor que producen tus manos es suficiente no vas a tener que tocar y cuál es la ventaja normalmente yo jamás recomiendo que hagan un masaje en alguna parte del cuerpo que esté adolorida que tenga un piquete que tenga una herida reciente o que esté inflamada uno no toca donde está doliendo pero esto si nos da un poquito de ventaja ya que podemos trabajar sobre esa superficie entonces nosotros nunca tocamos donde está la lesión directamente realmente el tipo de masaje terapéutico yo sobre todo lo recomiendo como una preparación un mantenimiento del equilibrio energético del perro y también se lo recomiendo mucho después de las sesiones de entrenamiento del perro después de que el perro trabaje ¿listo? también tienen que ser muy receptivos porque recuerden el perro les va a pedir a ustedes los masajes no es cuando yo quiera sino es cuando él esté preparado por ejemplo ahorita teníamos a Magia mucho tiempo estuvo acá se levantó se levantó y se movió tuvo una permanencia larga y aunque el masaje no es un trabajo de obediencia de permanencia de perros a veces ustedes solo van a tener dos minutos un minuto si algunos de sus perros notan que se mueven todo el tiempo y van de aquí para allá entonces solo van a tener un minuto y por eso es importante conocer cuáles son estos puntos la gente los llama puntos nosotros preferimos llamarlos resonadores donde más podemos aprovechar donde más podemos aprovechar esa esa energía vamos a hablar acerca de otro tipo de beneficio otro tipo de beneficio interespecies por ejemplo el perro aprende y busca tu contacto es muy positivo y es muy bonito cuando son los animales los que toman la iniciativa de acercarse a ti y que buscan las manos de las personas eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo con los animales también otro beneficio y es que tu cuerpo la proximidad de otros seres tu propia proximidad no agrede no entra agrediendo el espacio personal esas son las primeras preguntas que deberíamos tener en cuenta ¿vale? y también hay otra cosa muy importante aprendes a leer más profundamente a tu perro y aprendes a escuchar cuando tu perro te dice no cuando tu perro te dice no y te está pidiendo su propio espacio cuando el perro cuando el animalito te está pidiendo su propio espacio ¿ves? entonces teniendo en cuenta digamos esas consideraciones pueden ir escribiendo algunas preguntas tengan vayan escribiendo algunas preguntas espero que esto que esto lo tengan en cuenta como una clase introductoria como una charla introductoria que los motive que los motive a ustedes y que se den cuenta que ustedes que ustedes son también vehículos ustedes sus cuerpos son vehículos y ustedes tienen que tomar la decisión si su cuerpo es un vehículo de sanación de tranquilidad de construcción de cariño o es un vehículo de maltrato de orden de ego de bueno que se yo de que se yo vamos de nuevo a las diapositivas listo listo partes importantes a considerar resulta que como yo les decía en las manos por las bases de las uñas acá donde estoy señalando tenemos entradas y salidas de estas vías hay muchos meridianos por todo el cuerpo hoy solo vamos a ver dos vamos a ver dos entonces hay un resonador muy importante que me gustaría que ustedes comenzaran a familiarizarse con él es la fuente huyente lo conocemos como la fuente huyente fuente floreciente de la tierra y es el primero de riñón el primero de riñón listo como vamos a masajear como vamos a tocar con el simple calor de la mano y ahí tienen que ser muy asertivos con su perro porque saben que es una parte muy sensible Mauricio porfa puedes proyectar la presentación es que no la estamos viendo porfa ok listo vamos de nuevo a la presentación si porfa ya estamos viendo todos listo muchas gracias gracias por la aclaración muy amables listo entonces entonces observen donde está este círculo rojo es la fuente huyente primero de riñón primero de riñón normalmente los meridianos reciben el nombre de los órganos o la víscera que los alimenta que los alimenta en el ser humano pues está en el pie en sus pies casi 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 en el centro de sus fascias plantares entonces más que llegar ahorita y comenzar a tocarle ese punto que porque creemos que ahí de ahí vamos a sacar el perro de algún síntoma fuerte vamos a aprender a sentirlo a darnos cuenta y a medir qué tan sensible el perro es en esa parte en esa parte lo utilizamos mucho por ejemplo para dolores agudos cuando el perro ha sufrido momentos de miedo cuando notamos que el perro es reactivo y lo notamos por sus señales de calma que tiene miedo nos acercamos discretamente a ese punto a ese a ese resonador es muy interesante y es uno que vamos del cual vamos a estar hablando constantemente aquí les voy a mostrar una de las principales vías energéticas o meridiano lo llamamos lo llamamos el vaso gobernador que va desde la base de la cola miren ese recorrido que hace por donde nos decía María Mercedes por donde nos invita ahorita y por donde llevó el masaje tan profundo que le hizo a Indy y llega hasta hasta acá hasta su nariz hasta el punto de en la trufa ahí está ese se llama vaso gobernador y es una vía principal por ahí confluyen muchos de los órganos por eso entender esa vía de luz principal es muy interesante ¿vale? es un es un meridiano que debemos manipular con mucho cuidado no con mucha fuerza con mucha tranquilidad sobre todo nos vamos a centrar hoy en la cabeza aquí tengo una vista de la cabeza me confirman si la están viendo entre las dos orejas si ustedes trazan una línea entre las dos orejas aquí tengo también la vista del cráneo encontramos casi que el resonador más importante de este meridiano nosotros lo llamamos 20 de vaso gobernador o también tiene un nombre muy profundo que se llama las 100 reuniones las 100 reuniones es porque ahí confluye de todo confluye de todo de todo de todo entonces es un resonador que nosotros podemos masajear podemos masajear para trabajo emocional trabajo emocional con el perro y sobre todo para manejar problemas de dolor problemas de dolor esta parte es absolutamente sensible 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 en los perros y ahí hay una explicación muy interesante de por qué se le dice a la gente que nunca se vaya directamente a un perro a tocarle la cabeza si no lo conoce que no se le vaya de frente y menos tocándolo ahí yo personalmente no me gusta y trato de que la gente no toque mucho a los perros ahí sino por otros lados ya entienden que ahí las 100 reuniones el 20 de vaso gobernador es un resonador altamente sensible altamente sensible entonces entonces yo los invito a que investiguen mucho que lean sobre este sobre este tema y se formen entonces por eso esta zona es tan tan importante y tan sensible ¿vale? por eso tocar la cabeza de un perro no es un juego no es un juego ¿vale? y más cuando cuando digamos sabemos que se le golpea a los animales cuando hay casos extremos que espero que ya cada vez existan menos de por qué es tan importante ¿por qué es tan importante? pero ustedes pueden hacer un masaje tranquilo sencillo con las manitos calientes ojalá con el calor de sus manos por ahora no vayan a utilizar agujas no vayan a utilizar moxas no vayan a utilizar objetos extraños ¿vale? sobre esa zona ustedes mismos se van a dar cuenta si el perro le gusta le gusta y permite y permite eso si por ejemplo si tocas ahí al perro con mucho cuidado y entrecierra los ojos y echa las orejas la relaja puede ser muy te va a decir muchas cosas si por ejemplo tocas ahí y el perro mira para otro lado comienza a relamerse pues ya sabemos que vas a parar recuerda que lo importante es el bienestar del perro no que tú creas que estás haciendo un masaje y la maravilla y resulta que el perro perrito está sufriendo sufriendo entonces ahí les dejo las 100 reuniones vamos a irnos por otra vía de luz principal esta se llama aquí está la llamamos vaso concepción aquí tenemos esta imagen es hermosa también la conocemos como como el rey mai entonces surge su primera su inicio o el primer resonador o fuente de entrada se encuentra se encuentra entre los genitales del perro y su ano ahí está entonces entonces por eso les digo que no es cosa fácil tocar un animal los mismos animales te van a invitar entonces vean ese recorrido por donde va tal cual por donde nos decía María Mercedes miren esa línea media tan clara y llega a la base a la base de su mandíbula a su mandíbula por eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes manipulan los dientes de los animales mucho cuidado como le abren la boca para retirar incluso los juguetes o las cosas que de pronto pudiese recoger en el piso que es una situación muy 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 normal por ahí ustedes pueden masajear lo que yo recomiendo es que si ustedes no son hábiles si sienten que no tienen las manos entrenadas pues entonces no toquen y primero entrenense con ustedes primero entrenense con ustedes mismos voy a ir a la cámara un momento ok y voy a pedir acá una colaboración y vamos a hacer un trabajo con magia vamos a mirar algo vamos a mirar algo a ver que sucede entonces si me ayudas acá muchas gracias muchas gracias normalmente ese meridiano ese meridiano el paso concepción es tan importante y tan lleno de energía que esta es una posición muy normal en la que los perros en la que los perros duermen entonces la primera pregunta que yo tengo que hacer y me encanta que este trabajo sea en vivo es mirar que quiere mi perro yo entraría por acá estoy respirando estoy tranquilo yo veo que mi perro está durmiendo pues yo preferiría dejarlo dormir tranquilo que me va a poner a tocarlo pero incluso puede estar teniendo una pesadilla a veces ustedes ven como los perros cuando están durmiendo tienen este tipo de reacciones hay calor y es muy importante que ustedes entrenen sus manos para sentir temperatura 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 imagínate mira como reaccionó ¿viste? temperatura temperatura con un adecuado entrenamiento ustedes van a sentir diferentes diferentes momentos de temperatura a lo largo a lo largo ¿vale? pueden hacer esto pueden hacer esto con las patas aproximación a las patas vamos a buscar ¿qué sucede? les recomendaría esta primera aproximación suave ok Magia muchas gracias nada más con el calor ellos ya perciben ya se dan cuenta que tiene algún tipo de algún tipo de respuesta respuesta muy bien claro tenemos que respetar esa decisión tenemos que respetar esa decisión dejamos a Magia durmiendo que siga ya acomodada ¿listo? entonces vuelvo de nuevo a la presentación ¿listo? espero que se vea vamos a leer adiós dijo el zorro he aquí mi secreto es muy sencillo solo se ve bien con el corazón lo esencial es invisible a los ojos lo esencial es invisible a los ojos repitió el principito para a fin de acordarse siempre ¿listo? entonces entonces es momento de abrir nuestra sesión de preguntas muchas gracias bueno sabemos que durante esta sesión a nuestros seguidores les han surgido varias dudas así que es el momento para responder a todas sus preguntas y resolver esas incógnitas frente al masaje terapéutico canino que nos explicaba María Mercedes y Mauricio vamos a ir recibiendo las preguntas nos pregunta Gonzalo Jiménez que cada cuánto se debe realizar el masaje María Mercedes o Mauricio dale Mauricio tú dale listo esa pregunta se responde se responde muy puntual primero Gonzalo tienes que ser consciente cuando estás listo cuando estás listo para hacerlo ¿vale? entonces si estás con la respiración con la postura con el momento adecuado lo haces segunda cosa que el animal que los animalitos miren a Agatha lo esté pidiendo lo esté pidiendo esa condición es es necesaria y segunda cosa Gonzalo algo que vas a hacer muy importante es que tienes que saber tú mismo descargarte después de después de haber aplicado masaje listo entonces tienes que seguir un protocolo de descargue para ti mismo listo entonces esas serían las condiciones más importantes normalmente nosotros siempre estamos tocando los animales ¿vale? esto lo bonito de este tipo de masajes que tú también puedes masajear con los ojos con tu misma postura corporal con tu misma postura corporal ¿vale? no necesariamente tienes que hacer contacto material con el animal sino lo puedes hacer desde desde la distancia yo considero que cualquier movimiento de tu cuerpo cercano a un animal ya lo considero masaje y una intervención energética ¿me echas? igual que Mauricio cuando el cuando el canino tiene una lesión o una lesión neurológica que se permite rehabilitación ya la fisioterapeuta el que rehabilite se tratará de dosificar los medios físicos que se necesitan para trabajar en la vida normal si tenemos un perro que es un perro de trabajo es muy bueno que se haga después de la actividad física o el entrenamiento que se está haciendo con el canino de lo contrario como dice Mauricio se puede hacer en cualquier momento cualquier posición cuando el perro lo busque lo requiere o cuando yo me sienta en disposición para poder acercarme a él ok otra otra cosa para otra cosa para responder a Gonzalo recuerda uno de los beneficios interespecies que yo nombré y es que aprendes a escuchar que el animal te dice no uno aprende como ser humano a escuchar un no por parte de un animal nosotros siempre estamos con los animales no 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 quieto no haga esto pero muchas veces no escuchamos cuando el animal nos dice a nosotros lo más importante Gonzalo es tener en cuenta que hay contraindicaciones por ejemplo si el animal es gestante si tenemos un animal gestante hay muchos resonadores que no vas a poder tocar que no vas a poder tocar ¿listo? entonces lo más importante Gonzalo es nada anímate anímate a profundizar por ese lado y ya vas a ver toda la cantidad de coherencia que adquieren todas las disciplinas todas las disciplinas en eso gracias Mauricio nos pregunta Valentina Jiménez ¿cómo se puede calmar a un perro si se ve alterado? he notado que mi perrita evita el contacto en estos momentos ¿María Mercedes o Mau? Mauricio listo listo entonces ¿me recuerdas el nombre de ella? Valentina ok Valentina Valentina es muy bonita esa pregunta es porque tenemos que partir con eso entonces realmente la primera que tiene que entrar en estado de calma eres tú que tiene que revisar su respiración su postura su proximidad con respecto al animal y comenzar a leerlo comenzar a leerlo muy bien normalmente cuando los animales rechazan el contacto con las manos hay un antecedente y hay una historia detrás de eso eso pasa por alguna cosa ¿listo? eso pasa por alguna cosa entonces lo primero que tenemos que hacer y ese es uno de los grandes beneficios de los que hablé interespecie es que a través de este tipo de trabajo como habla María Mercedes todo esto el animal va a comenzar a buscar ese contacto ¿listo? normalmente una de las primeras razones que tenemos que descartar o tenemos que mirar si el animal no se deja tocar es de pronto ¿qué tal que haya una cosa física ahí? ¿qué tal que haya una lesión que tú no te hayas dado cuenta? que todavía no haya salido en algún examen ¿listo? entonces María Mercedes ¿qué dices? yo lo que aparte lo que dijo Mauricio yo sugiero que más que intentar tocarlo de primerazo y como así tan 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 inmediatamente es que le hagas un poco ejercicio lo saques el corra acuérdate que no podemos o desconocer que son perros que se han vuelto domésticos de una mala manera de una mala manera son perros que viven con nosotros en apartamentos chiquitos ese no es su entorno ese no es su razón entonces yo recomiendo que lo entrenes un poquito que lo saques que lo que lo ejercites que lo actives que él entre en cierta calma emocional y se equilibre para estar dispuesto lo contrario no hay que obligarlo porque así como a muchas personas no les gusta ser tocados hay perros que tampoco les gusta que los toquen y pueden reaccionar con agresión perfecto nos pregunta Lina María Rosas ¿se puede hacer el masaje si el perro acaba de comer? no mira cuando tú generas un masaje generas hipertensión hiperemia hipertermia un requerimiento metabólico en donde la circulación periférica toda se va a ir concentrada al músculo entonces digamos que quitamos un poquito de esa tasa de percusión a las zonas le quitamos un poquito de irrigación al funcionamiento del estómago que está ahorita haciendo digestión está digeriendo y le estamos quitando eso que requiere el estómago para hacer su proceso de digestión al músculo entonces cuando generamos un masaje estamos haciendo un requerimiento vascular extra en la zona que estamos trabajando entonces no es recomendable hacerlo con el perro está recién alimentado siempre se dejan dos tres horas después de que ha comido o antes incluso se puede hacer mejor antes de la comida que eso genera un poquito más de aumento más de aumento del apetito no no sé si Mauricio tiene otra cosita yo también digo lo mismo y le recomiendo a ella que tampoco vaya a masajear inmediatamente después de comer agrego eso hay que tener en cuenta que en el momento de la alimentación todo lo que entendemos como energía sutil o sea el prana o sea el chi o ya sea el ki del perro está trabajando para la absorción de nutrientes entonces entonces puedes hacer puedes por ejemplo exacerbar la energía del hígado con un masaje incluso podrías hacer descender la energía del estómago por ejemplo podría ralentizar o estimular o estimular más o páncreas vale entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues vuelvo y te repito tú tampoco hagas masaje justo después justo después de comer lo que dice María Mercedes es muy interesante incluso cuando cuando por alguna razón los seres están bajo algún tipo de ayuno el masaje puede fluir un poco mejor puede masaje vale quedó respondida la pregunta sí perfecto Oscar Hernández nos dice gracias yo me estoy formando en el grupo de cazar y me va a ayudar mucho todo esto mil gracias a todos ay de dónde es de qué seccional no nos escribe esperamos a ver si de pronto con la respuesta nos dice qué seccional es nos pregunta Gonzalo Jiménez que cómo se debe hacer la descarga después de hacer el masaje ah ok la descarga bueno realmente cuando uno genera un masaje el perro queda totalmente equilibrado yo creo que después de esto al contrario el perro le puede dar mucha sed le puede dar mucha hambre es mejor que no lo activemos de nuevo porque realmente lo que buscamos con el masaje es equilibrar no solamente la parte energética sino osteomuscular entonces no necesariamente que camine que haga su actividad normal como nosotros tenemos nuestra actividad de la vida diaria el perro también que genere su actividad natural en casa que es caminar bajar sentarse echarse lo normal el perro fluye solo realmente ya meternos a hacer cosas obligando a la naturaleza el curso de la naturaleza ya sería un poco pues digamos que manipular mucho lo que debe fluir naturalmente entonces no hay que hacerle nada realmente dejarlo ser yo también quisiera responder a Gonzalo y es que y a todos les quiero contar que realmente todos ustedes conviven con un propio masajista ustedes tienen un masajista las 24 horas con ustedes que se llama su propia respiración y su propia su propia postura nos hemos dado cuenta que tanto nosotros como los animales tienen diferentes formas de descargar algunos preferirán irse a dormir otros comerán otros les gustará jugar entonces hay que ser muy atentos de cuál es esa vía en últimas que es lo que estamos buscando por ejemplo en un proceso de descargue para responderle de una forma un poco más precisa y más técnica a la pregunta de Gonzalo por ejemplo si nosotros en el caso de los seres humanos tenemos alegría exagerada y entramos en estado de euforia por exceso de alegría lo que vamos a hacer es debilitar esa energía vital vamos a hacer que descienda entonces se puede decir que el exceso de euforia puede descender esa energía vital entonces no necesariamente emociones donde haya euforia para nosotros para los animales o exceso de alegría podrían ser recomendadas ¿vale? entonces por eso el verdadero descargue el verdadero descargue sobre todo invita a la sosegación ¿cómo te das cuenta que lograste un descargue? porque tu temperatura corporal está estable no estás ni muy frío ni muy caliente porque tu respiración está bien porque puedes tener cualquier tipo de postura corporal sin sentirte abrumado ni incómodo y porque ves que el animal también está igual está respirando tranquilo y no está digamos mostrando algún tipo de estereotipia o rascándose sus señales de calma están están estables y luego es en un estado de exosegación no de diría yo a veces consideramos que los animales están descargados porque están demasiado excitados porque se les va la mano en el juego y eso entonces tener como mucha mucha mejor dicho mucha observación y mucha sensibilidad como lo que nos ha dicho María Mercedes mucha sensibilidad y empatía perfecto Julio César Perdomo pregunta he notado que a mi perro en esta cuarentena le cuesta trabajo subirse a las sillas o camas ¿será falta de ejercicio? bueno ante eso si es mejor que lo vea el veterinario y determine cuál es el problema nosotros somos un enfoque terapéutico más no diagnóstico entonces el diagnóstico es importante y no podemos explorar frente a eso no podemos inducir que puedes hacer porque hay que mirar muchas cosas no lo obligues o ponle un butaquito para que suba más fácil mientras tanto excelente excelente respuesta excelente respuesta pienso lo mismo ¿qué no vas Julio? ¿qué no vas a hacer? no lo vas a alzar y lo vas a poner ahí por eso le vas a poner una cobija y le vas a decir tranquilo tranquilo quédate acá ¿vale? ok ¿vale? ¿se observa nada Gata? ¿se dieron cuenta de lo que acabo de pasar? bueno sigamos continuamos bueno Oscar Gustavo Hernández que él es de la sección Al Valle es del grupo Yusar y también está en el grupo de Cazar nos pregunta ¿cuál es el mejor masaje para un perro que ha sido maltratado? no no en los temas de comportamiento si no se puede digamos que ejercer un toque porque es que yo no puedo entrar a tocar siquiera un animal que estaba maltratado porque muy seguramente o me va a responder con ansiedad o se va a alejar o va a morder digamos que el masaje terapéutico se tiene que hacer en condiciones muy adecuadas físicas y emocionales no 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 podría responderte como con seguridad de que un perro maltratado si hay que tocarlo poco a poco pero eso ya es un tema de etología de comportamiento en el que no se puede ahondar como que el masaje sea el que genere ese cambio de comportamiento de primera vez más adelante se podría observar y yo y yo lo complementaría con un pequeño con un pequeño tip para nuestro para nuestro compañero y es que en el caso de esos perros tomes una posición baja incluso como esta como esta que yo tengo ¿listo? entonces partimos a lo que decía al comienzo María Mercedes uno no coloca al animal en una posición de un masaje uno se ubica con respecto a la posición que él te ofrece yo te recomendaría tomar una postura baja tomar una postura baja, baja, baja incluso así como la posición que yo tengo con respecto acá a la gata que está que está que está atrás ¿listo? en este momento yo le estoy diciendo a la gata que que tranquila que me va a aproximar despacio y estoy dejando que ella se acostumbre que se acostumbre a mí entonces por ahí perfecto María Mercedes Elizabeth Salas pregunta que si los si el si se pueden hacer los masajes todos los días si uno está en la disposición y el perro también bueno Elizabeth la conozco hola Elizabeth qué bueno tenerte acá en el caso particular tuyo sí sí porque hay perros que sí requieren ese contacto o sea lo requieren por sus antecedentes y por el vínculo tan fuerte que han tenido con la persona que los ha adoptado los ha cogido los ha tenido entonces en el caso particular tuyo sí es indispensable porque ella lo pide cuando un perro se te sube se te sube las piernas te hace como mimos te caricia está muy pegado a ti tun su masaje bien suavecito el perro lo busca el perro se lo dice a uno lo que dice Mauricio aprender a leer lenguaje corporal no hay ninguna contraindicación si es un masaje para la casa de un perro sano para hacer masaje si tiene una condición previa veterinaria sí hay que tener en cuenta eso porque no se puede hacer masaje en muchas situaciones de salud del canino y yo podría agregar un tip podría agregar un tip para Elizabeth sí Mauricio ok gracias gracias Catherine ten en cuenta Elizabeth que también cada órgano y cada viscera del cuerpo rige en una en una terminada hora entonces nada más es conocer cuál es el órgano que rige en ese momento en ese momento del día con eso seguramente vas a tener claridad qué va a suceder en el momento del día en que estás trabajando perfecto gracias Mauricio Esperanza Fajardo nos pregunta tengo un perrito que perdió la movilidad en una de sus patas ella estuvo en tratamiento pero quisiera saber qué tipo de masaje puedo hacerle en sus patas vuelvo y lo retomo pues pregunta muy interesante no para ese tipo de situaciones ya es una rehabilitación física ya la persona que le haga la rehabilitación física te dará la intuición de qué tipo cómo hacer ese tipo de movilización de tejidos blandos previa prescripción ya es una situación particular con un antecedente médico entonces no te podría decir exactamente acá cómo lo que sí te puede decir es que le puedes poner medios físicos calorcito calorcito movilidad suave que el perro mueva lo más importante es que el perro en su naturaleza que es el lobo ellos se lesionaban y no existía la fisioterapia ni la rehabilitación física ellos mismos se curaban como moviéndose lamiéndose entonces yo te sugiero que lo haga tu fisioterapeuta veterinaria fotoveterinario te indicaciones perfecto esa pregunta es para Mauricio dice el punto de unión energético entre humano y animal no siempre es el mismo ¿hay alguna forma de sentir este punto sin entrar en conflicto? entonces entonces listo por eso bueno te voy a leer entonces de nuevo la segunda la segunda diapositiva el punto energético que nosotros podemos tener en común en común en común en común es la actitud es la actitud de no violencia de no violencia ten en cuenta que que nosotros los animales lo primero que nos leen es nuestra postura corporal y nuestro olor y nuestro olor yo entraría por ahí a través de mi postura corporal de la distancia de la distancia de la proximidad y de y del olor realmente es el animal el que te permite acceder y el que accede a ti ellos están en un estado de constante conexión y somos nosotros pues por nuestras condiciones y particularidades humanas que nos desvinculamos por eso en educación canina y en trabajo con canino es tan importante la palabra vínculo y nosotros hablamos del tema de yoga y la palabra yoga significa exactamente 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 lo mismo mira mira como no es tan buena idea acceder a un perro por ejemplo a través de su resonador de las 100 reuniones de su resonador de las 100 reuniones por ejemplo no sería indicado ya digamos yéndome a un tema un poquitín más puntual si es que entiendo que por ahí va la pregunta vale espero que haya quedado bien respondida si no pues me puede seguir preguntando no hay problema listo adicionalmente nos pregunta si le podríamos recomendar lecturas al respecto de masaje terapéutico canino Mauricio ¿qué más das? ¿tienes uno? ¿qué recomiendo? tienes un libro de bueno literatura yo creo que te la voy a enviar con el correo que tenemos aquí para preguntas y respuestas es el de Caterine sí sí Caterine yo tengo un libro pero bueno lo voy a mostrar rápidamente es un libro súper completo que no solamente ahonda el tema de masaje sino todo el componente terapéutico realmente literatura para masaje canino no la tengo presente en este momento como los títulos están en inglés pero yo te puedo mandar la información si tú le escribes a Caterine yo con mucho gusto te mando la información puntual de los de los de los de los títulos en este momento solo podría recomendarte esta o buscar sobre guía para masaje terapéutico canino por Amazon Amazon tiene literatura en inglés muy buena massage therapy doc massage therapy así se escribe yo también puedo hacer lo mismo yo puedo hacer también lo mismo desde mi práctica y sobre todo recomendar recomendar el énfasis que hace María Mercedes en conocer juiciosamente la anatomía física del perro es más si uno no es sensible con la anatomía física del perro los músculos los huesos las fascias difícilmente se puede accesar incluso a la a la anatomía sutil perfecto Mauricio nos pregunta Ángela María Hernández si un perro de terapia al cual los usuarios con los que trabajo lo han tocado mucho es bueno hacer masaje después de que llegue a trabajar de una terapia o esto lo podría incomodar o cansar más uy esa pregunta está muy buena he hablado cómo estás yo creo que ahí sí sería el masaje que manifiesta o nos sugirió Mauricio hacer más por la carga energética porque tocan diferente lo manipulan diferente los tactos son diferentes las intenciones son diferentes entonces yo creo que no yo creo que inmediatamente no pero si más tarde más adelante si es bloquear los canales energéticos creo que esa respuesta la puede dar mejor Mauricio pues qué pregunta tan bonita porque nosotros lo vivimos día a día en el trabajo con Ángela María en el trabajo de nosotros mira por ejemplo lo que acabó de suceder de pronto con Magia apenas comenzó la sesión Magia estaba acá en el target estaba acá normal estuvimos trabajando con ella durante todos los primeros casi 40 minutos que pues que duró la sesión de un momento a otro la perra se levantó y se fue para otro lado entonces ahí me parece nos parece que fue lo mejor dejarla dormir y pues dejarla quieta entonces recuerda ahí nos remitimos como siempre al sentido común al sentido común que puedo hacer yo por ejemplo hago una cosa yo siempre le pregunto digamos a María de Mercedes o a los compañeros que ven en el perro vale entonces entonces es muy chévere y es muy bonito preguntarle a alguien oye como lo ves que te parece será que lo estoy haciendo bien porque muchas veces uno pues está tan 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 centrado en el perro y a uno se le van cosas obvias entonces está muy bien en el momento que termine la sesión lo miras tú y de pronto le preguntas a tus compañeros oye que ves en el perro será que sí será que no hay que tener en cuenta que cuando nosotros manipulamos a los perros si exacerbamos si exacerbamos toda esa energía se exacerba un montón un montón y si nosotros por ejemplo que hemos visto que dice un poco la tradición que dice un poco la tradicional al respecto que si tocamos mucho a los animales sobre todo el elemento agua se va a exacerbar el elemento agua es decir vamos a cada vez que tocamos tocamos acariciamos manipulamos al perro de terapia listo entonces el elemento agua lo que sería en pocas palabras la vejiga y el riñón van a trabajar van a trabajar mucho más cosa que no sería cosa que no sería tan tan bueno listo listo perfecto ya como se nos está acabando casi la sesión entonces vamos a hacer las últimas cinco preguntas entonces respuestas muy claras y las dudas que surjan recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales y comentarnos para que nuestros expertos les den la respuesta listo pregunta Nancy Giraldo mi perrita tiene muchos problemas con los truenos y la pólvora se me altera mucho ¿qué debería hacer? listo ese es un tema comportamental sí es un tema comportamental y no sí vuelvo y repito necesitaremos un apoyo de un etólogo veterinario para determinar cómo manejar ese impulso sin embargo a modo de información extra existen unas medidas de contención que se hacen como chalecos que se venden en Amazon no los he visto en Colombia pero se puede entrar donde se le pone el chaleco al perro y eso le da una sensación de contención sí de apretado y eso le da al perro cierta calma lo que podemos sugerir desde el tacto desde el contacto físico desde el tema de aproximación es abrazar al perro abrazarlo y abrazarlo sutilmente a nosotros muchas personas lo dejan en la calle lo dejan en la terraza lo dejan ahí encerrado que se vuelva loco incluso el perro pierde control de sus emociones y puede incluso generar problemas de salud entonces es un tema más de etología veterinaria pero como dato sí como sutil o rápido esos chalecos o conténlo conténlo y abrázalo para que se calme y se sienta contenido es me encanta me encanta me encanta la pregunta justo en el momento que el perro está ten en cuenta que el contacto físico va actúa en los perros la gran mayoría de veces como un refuerzo es decir contacto físico hace que se incremente la conducta que en el momento se está presentando por eso me encanta me encanta lo que dice María Mercedes acerca acerca de acerca del chaleco por ejemplo hoy vimos por ejemplo la fuente bullente primero de riñón y también vimos 20 de vaso gobierno 20 de vaso gobierno son resonadores que se utilizan para trabajar ese tipo de ese tipo de de cosas en el perro incluso yo le preguntaría a María Mercedes si tiene por ahí algún ejercicio que fortaleciese muscularmente esa zona que ahora es el chaleco si tiene algo ahí porque sería lo ideal así como los seres humanos incluso nos dicen si usted tiene miedo contra el abdomen una persona que tiene un abdomen trabajado que saben cómo utilizar los músculos de su vida y el abdomen le va mejor en situaciones de pánico y le va mejor en situaciones de miedo entonces no sé qué tenga ahí por ahí María Mercedes nosotros usamos vendajes y les hacemos vendajes en la zona torácica suave con la técnica de vendaje adecuada no es apretarle el vendaje tiene una técnica para colocarse se ponen vendajes circulares en la zona y el perro se calma mucho le da la sensación de contención me encanta que estén surgiendo tantas preguntas porque es un tema profundo es un tema que no se puede tomar a la ligera de cierta forma es un reto manejar en poquito tiempo una introducción la idea es dejarles a ustedes las puertas abiertas no salir de pronto con soluciones con trucos mágicos con panaceas es decir la cosa no funciona con como que tócale el perro acá y ya y ya cambió modificó un tipo de conducta ojo con ese tipo con ese tipo de cosas ¿vale? perfecto nos pregunta Carolina Fajardo tengo una perrita que tiene un problema en una pata ella estuvo en tratamiento pero quisiera preguntarle si hay algún tipo de masaje con el que yo pueda ayudarla bueno la pata ¿cuál zona? cadera rodilla metatarso tarso dependiendo la zona lo que dijo Mauricio hace poquito difícilmente nos queda muy difícil saber exactamente la situación a la amnesis la epicrisis de la cándina entonces no tenemos como un conducto a seguir generalmente la remisión para rehabilitación de un veterinario con unas prescripciones y unas determinaciones previas vuelvo y digo podemos hacer cosas muy suaves como poner calor local hacer frotes superficiales para aumentar la temperatura y generar calor en la zona ya que los perros tolera mejor el calor que el frío el frío si sería fatal entonces podíamos hacer ese tipo de situaciones pero tendríamos que enfocarnos a un manejo más terapéutico personalizado nos dice María Mercedes nos dice que es en la pata derecha superior donde está la almohadilla pero lo de adelante se llama manos ¿no? atrás son patas adelante son manos sí no sé no sé qué tipo si es una lesión por trauma por degeneración por pérdida de adensia ósea por esguince por depende porque si son fracturas hay que respetar los tiempos de consolidación ósea entonces no es tan fácil determinar el proceso y en qué etapa del proceso porque es que uno enfoca los tratamientos dependiendo de la etapa de la cicatrización también no todo es igual hay veces en que el manaje no se indica en ciertas etapas del proceso de rehabilitación ¿no? eso hay que tenerlo en cuenta pues no quisiera responderle a ella ni amores pero necesitaría un poquito más de información con respecto al tema y es que ese tipo de manipulación lo tiene que hacer un profesional ya perfecto listamos con la siguiente pregunta nos preguntan acerca de una perrita chitsu que por las noches se agita mucho soñando y hay momentos en que pierde la respiración y se desgonza se demora uno o dos minutos en volver a tomar conciencia ¿cómo la podrían ayudar? ¿a qué hora? dice que es en las noches en las noches ¿a qué hora? más o menos tres de la mañana medianoche no nos responde por las noches ese tipo de comportamiento pues en lo que yo sé en la parte clínica y eso igual pasa en los humanos puede ser una epilepsia tónica puede ser un problema de apnea puede ser un problema de no sé de no sé eso tendría que verlo el médico sin duda que es a las dos de la mañana a las dos de la mañana ok entonces yo concuerdo muchísimo con lo que dice María Mercedes normalmente las medicinas no es que te digo yo todas las formas de curación del mundo van unidas y ninguna tiende a contradecir a la otra yo comenzaría con unos exámenes clínicos muy buenos muy profundos para mirar qué sucede como cosa particular como dato particular te quiero contar que normalmente a esa hora está está rigiendo el el hígado el hígado solo te lo dejo como como un pequeño abre bocas un pequeño un pequeño tip ¿cierto María Mercedes? ¿cuáles son los exámenes que más se utilizan para este tipo de cosas por ejemplo no quizá le hacen se van del veterinario y resonancia sí de laboratorio sí un examen clínico físico una evaluación de su vía respiratoria son braquicefálicos entonces pues respiran mal soñados no tienen una muy buena respiración pueden ser muchas cosas pero neurólogo puede neurólogo neurólogo veterinario puede verlo también yo te invitaría a que perdón perdón Caterina incluso que ella se fijara incluso tomase una foto o algún video de cuál es la postura que tiene cuando se presenta eso entonces chévere tener eso y puede llegar eso como con más todavía más más herramientas cuando llegues al consultorio de tu veterinario de cabecera sí porque nos escribe que ya le es se llama Edison y nos dice que ya que ya han hecho varios exámenes que tiene cálculos pero que el problema persiste si persiste otro especialista de pronto enfocado a un médico internista de pequeños animales no sé de pronto buscar otro concepto sucede mucho en humanos también entonces los conceptos de pronto no quedan claros con uno entonces busca otra segunda opinión puede funcionar la acupuntura pero en fin eso lo tiene que determinar el médico el veterinario listo y la última pregunta que va para Mauricio la hace Elizabeth Salas dice no entiendo muy bien lo de Mauricio respecto a la hora de hacer el masaje se defina el masaje defina el sitio del perro por lo general yo podría hacerlo en la noche en ese caso podría comenzar por la cabeza luego el lomo y finalmente las paticas o que es lo más indicado ok ok Elizabeth gracias por la pregunta gracias por la pregunta entonces digamos vuelvo a repetir cada hora del día cada hora del día rige una dupla de órganos en particular entonces como estábamos diciendo a las 2 de la mañana volviendo a la pregunta anterior tenemos presentes hígado y vesícula apiliar entonces según la hora del día casi que son momentos precisos precisos o oportunidades para trabajar particularmente las propiedades que tienen que tienen esos que tienen esos órganos entonces ya conociendo la hora que tienes para hacer el masaje podrías entonces mirar por donde por donde te vas hay por ejemplo las 2 vías principales que te mostré vaso gobernador vaso concepción o renmay o dummay puede aplicar a cualquier puede aplicar a cualquier hora a cualquier hora del día ¿listo? gracias nos escribe Jessica Alejandra que su perrita quedó muy feliz Nancy Giraldo que es súper interesante la charla agradecida con ustedes dos Camila Gómez que muchas gracias por el tiempo y la dedicación que se nota que saben mucho Elizabeth Salas agradecerla también por la respuesta perdón perdón Caterina una cosa recordando algo que pregunto ahorita Elizabeth que me acabaron de aclarar que si comenzar por las patas o comenzar o comenzar por la cabeza entonces conociendo por donde va el meridiano ellos tienen un inicio una entrada y una y una y una salida ¿listo? entonces normalmente normalmente a mi me parece más interesante más interesante comenzar lejos lejos de la cabeza y también Elizabeth tienes que tener en cuenta que tanto está dando el perro para ti hay animales con los que solo tienes 5 segundos 10 segundos para tener un excelente masaje y suficiente hay perros que te van a dar media hora eso depende de ellos entonces si bien hay muchas variables si bien hay muchas variables de hora de posición de temperamento del animal de necesidad lo que te quiero decir es que siempre hay una oportunidad siempre hay un camino siempre hay una una opción ¿listo? entonces todas estas variables no hacen que nos perdamos por el camino sino que tengamos casi que la respuesta apropiada justo centrándote en el momento en el momento presente en el momento presente así como los animales son centrados en el presente todo el tiempo perfecto muchas gracias Mauricio y María Mercedes con esto vamos cierre a nuestro webinar la especialidad de búsqueda y rescate con canino cazar y el grupo de intervenciones asistidas del centro canino de la cruz roja colombiana seccional con Dinamarca y Bogotá le agradecen a todos nuestros seguidores por haber participado de este webinar los invitamos a poner en práctica los ejercicios aprendidos el día de hoy y a consultar el webinar que será subido a nuestro facebook centro canino cruz roja para que lo puedan volver a ver muchas gracias por la invitación y recuerden que mantener a su perro en buen estado de salud es un acto de humanidad responsabilidad y bienestar cuídenlos mucho que ellos nos han dado mucho a nosotros como grupo de búsqueda y rescate el centro canino al grupo de intervenciones asistidas que trabajamos con nuestros perros siempre buscamos lo mejor para ellos no importa qué especialidad sea lo importante es que ellos estén bien en la mano de nosotros como voluntarios funcionarios como se llame en la cruz roja siempre estarán en buenas manos y es nuestro deber compartir este conocimiento de nuestra experiencia en institución para la comunidad muchas gracias muchas gracias Mauricio y quiero decirles una cosa para cerrar si realmente tú eres una persona que ama a los animales que les interesa tu bienestar tienes que comenzar por ti mismo tienes que comenzar por ti mismo entonces la primera condición para querer para querer a los animales es demostrarte amor propio y trabajar en tu propia salud gracias chao chao hasta luego muchas gracias a todos feliz noche y que pasen un feliz fin de semana chao Mauricio chao Magia feliz noche para todos feliz noche muchas gracias chau